...delgado, como bien dijo el entrenador que nació en Costa Rica, ahí está en la mitad de la cancha intentando ahora Estados Unidos, cuidado que puede ser, Medina, 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 ¡Gol! De Estados Unidos, antes de los 40 segundos de partida. Bueno, los dos equipos se paran 4-3-3, la mitad de la cancha es una zona prácticamente de paso, por eso el partido es vertical, no sé si está tan bien jugado, pero por lo menos es bastante intenso. Levanta la cabeza, lo busca Darboe, queda suelta, Cruz Medina, cuidado, peligro, Medina, engancha, tiene tiro, la pone hacia Fidel Barajas, ¡ah, hacia afuera! Gracias, cuidado, la van a revisar esa, ¿eh? Pone el límite ahí, de la raya del área, salió con todos Estados Unidos, viene Cruz Medina, se hace intocable, Darboe, 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 Medina, esto vale, centro, ¡oh! Falta Guitao. Juntal, tinha bien jugado, Cruz Medina aquí a dar largura al juego norteamericano, o paso es muy bueno para Guitao, atención a selección norteamericana, situación de gran perigo, no sé si, y el Bento Estrela. Medina, ahí está, el paso para el remato que sale, situación de Guitao, acabó por no arrancar, no tenía espacio para eso, está aquí muy bien Medina, es un excelente jugador, está más una vez, estaba feita aquí, y es, claramente, por dos veces, Samuel Sousa también percebiendo que está... Martín Ferreira, quien fue equilibrar allí, pero los dos recién entrados norteamericanos, Romero y Burton, a acelerar el juego. Ahora, buena entrada de Mika Burton, va para el cruzamiento y la bola entra, la bola entra en la balanza de... Ia, puede ser el 2-0, va a partir para la bola, Cruz Medina, atira a Panenga, hace el 2-0 para los Estados Unidos, con... ...game, both ways... ...took a little while for San Jose to get going, they've really possessed it well though, since the... ...since the... Now, malpasse esta recuperación para Guilherme Afonso, no consegue ficar com a bola, Cruz Medina... ...replay... ...well, on the goal, in particular, was Nathan... ...off his line, Barajas... ...do not try to go for goal, instead he works it wide... ...there's a long cross, Quende Jr.'s header is knocked down... ...and... ...delete más Mis falso... ...morros, David, melamas... ...re 있는데요.. ...delete más... ...ahí... ...consumirlo... ...ahí... ...amayídlo... ...ará Múrsenseран, a boule... ... condemnaciones... ...mues a las manos, un que เนazó, El pasillo de La Cuerna Jr. Y sigue siendo el agresión. ...¡Maldita, todo lo que está haciendo! ... y va a ser fácil. ...y de que empezó a ir a la mitad de la mitad. ...La vida está abierto. ...Ladina viene a la mitad de la billa. ...Maldita está muy temboringado. ¿Para que se hace? ¡No se ha visto! ...¡No he visto mucho! ...¡Maldita con este run! ...¡Maldita bien para la verdad! ...¡Maldita! 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 ¡Maldita! Medina, lo que a turn. Cruz Medina, sends it further forward, running onto it, José Fernández to substitute. Fernández has the corner, Fernández. ...les get in the halftime, down 2-0. Of course they'd like to pluck one for themselves. Pressing through Cruz Medina. We're talking about both these teams wanting to be possession-based teams. It'll be interesting to see how that plays out today, especially with that man-marking system. ...and they are young men. We put them on a pedestal within this country because of their skill sets, but still so much to learn and do at such young ages. ...good ball play throws, Medina, who set that all up. Still a chance. ...than Sanchez is. That's a well-worked move. On the left side, they release Martin Quende, Jr. So coming back from the hydration break, right at the half-hour mark, a set-piece opportunity for San José. This one will go- ...comes off. He did pick up that yellow card, Samuel Navarrete, will come on. ...yesterday, he can play center-back. He's also playing the number six position today. I'm going to have confidence from Cruz Medina, inviting the pressure. He slips it through just after yesterday's win. ...ins. River Plate leading one to nothing but a break here. It's Chow again, the substitute. Off to the left. Martin Quende, Jr. ...has space on this left side. Delivers a good ball. ...AH! ...